Zagalillos del Valle Venir Zagalillos del Valle Venir Pastorcitos del Monte Llegar Esperando al Mesías Prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del Valle Venir Pastorcitos del Monte Llegar Esperando al Mesías Prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Nacerá en un establo ságalo Pastorcitos venida adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana nos puede salvar Zagalillos del Valle Venir Pastorcitos del Monte Llegar Esperando al Mesías Prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Novena de Navidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Te damos gracias por la inmensidad de tu amor Por haber enviado al mundo a tu amado Hijo Jesús Para que hecho hombre en las purísimas entrañas de la Virgen María Nacieran un pesebre para nuestra salud y remedio Te pido, oh Dios, que haciendo esta novena de Navidad Con mucha piedad y devoción Por una iglesia sinodal Aprendamos todos a caminar juntos Como pueblo de Dios en comunión Participación y misión Para que Jesús recién nacido Tenga su cuna en cada parroquia En toda familia y en cada corazón Y more eternamente en nosotros Amén Hermanos muy queridos en el Señor En un ambiente de fe y de alegría Reunidos junto al pesebre para rezar la novena al niño Dios Supliquémosle que nos conceda la gracia y la paz Que caminemos juntos Que admiremos especialmente a los más pobres Y a los más necesitados Y que nos conceda la gracia de la conversión Para que llevemos una vida más humana y más fraterna Ven Señor no tardes Ven a nuestros corazones Amén Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven a nuestros almas Ven, 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 ven Ven, 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 ven Oh sabiencia suma del Rey soberano Que a nivel de un niño te haya rebajado Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha de cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Oh raíz sagrada de Jesús que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven a nuestras almas! ¡No tardes tanto, tardes tanto! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Aneno, pastor del rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡No tardes tanto, no tardes tanto! ¡Ven, ven, ven! Ábrese en los cielos y llueva de lo alto. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven, ven, ven a nuestras almas, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos Do su niño vea en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de su amor sagrado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, ven, ven, ven Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, ven, ven. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, ven, ven. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu amado Hijo. Oh Dulcísima Madre, por una iglesia sinodal, ven con nosotros a caminar y comunícanos algo del profundo recogimiento y de tu divina ternura. Con que tú lo aguardaste para que todos en familia y como pueblo de Dios podamos verlo y recibirlo sacramentalmente y lo amemos y lo adoremos por toda la eternidad. Amén. Oración a la Santísima Virgen María Oración a la Santísima Virgen María Intercede, oh Glorioso San José, por todos los padres de familia, para que ellos también cuiden a sus hijos de todos los peligros, como tú lo hiciste con la vida amenazada del niño Dios. Intercede igualmente, oh Santísimo José, para que siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, nuestras familias de las parroquias de la diócesis y del mundo entero, sean verdaderas comunidades de vida y de amor. Amén. Oración al niño Dios, divino niño Jesús, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven a nuestra parroquia, ven a nuestras familias, ven a nuestros corazones. Y por una iglesias y por una iglesia sinodal, enséñanos a caminar juntos en la misma dirección. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, tú que eres el príncipe de la paz, te suplicamos que entre en los corazones de todos los seres humanos, para que cesen las guerras en el mundo y para que no haya más violencia intrafamiliar. Niño Dios, tú que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret, junto a María y a José, te suplicamos que la fidelidad reine en nuestras familias y la alegría brille en nuestros ojos y el amor abunde en nuestros corazones. Ayúdanos, oh divino niño Jesús, a vivir en paz y a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Son sus ojos de cielo, su piel de nancas. Rojo clave en sus labios, sus manos blancas. Es el Dios que vino en busca de mi amor, y por eso yo le doy mi corazón. El cielo está de fiesta y en las cabañas, se escucha la aleluya de la alabanza. Es la voz que lleva el viento hasta el portal, dando la bienvenida a la Navidad. Vamos para cantar su grandeza, para mirar su belleza en ese humilde portal. Vamos todos presentes a brindarle con devoción, a llorarle en esta noche de amor. Bendición final. Muy queridos hermanos, terminamos la novena de este día, encomendándonos al Divino Niño, a la Santísima Virgen María y a San José, presentándole cada una de nuestras familias, rogándole que bendiga a cada uno de nuestros hogares, el que podamos rezar juntos. Sin duda alguna se vuelve para nosotros una experiencia de fe, de alegría, de ilusión, de confianza y de esperanza. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Dispónganse para recibir la bendición, y que esta bendición sea transmitida a los demás miembros de su casa. Dele la bendición a sus hijos, a sus nietos, a sus padres. Es más, atrévase a bendecir también a los vecinos. Bendecir significa que le vaya bien. Bendecir significa que goce de la presencia de Dios. Pues bien, eso es lo que deseamos, que durante estos días la presencia del Señor se experimente en el corazón, y que esta bendición llegue a cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. El Señor los proteja y los acompaña siempre. Amén. A Belén, pastores, debemos marchar Que el Rey de los Reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el Rey de los Reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el Rey de los Reyes ha nacido ya Ven, ven, niño de mi amor Ven, ven, niño de mi amor Ven, ven, ven a mi ranchito que te espero con amor Ven, ven a mi ranchito que te espero con amor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten Que viene el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que me escuchen Mucho acá se van a cantar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad